¿Qué es la Comuna de San Carlos Sud? Justamente esto se está haciendo entre ambas entidades, digamos, por su parte el comité poniendo su maquinaria, la comuna encargándose de lo que es el transporte de cada una de las cosas que se van sacando del canal, estas ramas, tierra, yuyo, que la verdad se programan a través de los años, digamos, hacemos estos trabajos, lleva tiempo, lleva muchos recursos, pero bueno, vuelvo a decir que cuando se hace de manera conjunta es mucho más fácil poder llevarlos adelante. Dante, vamos a hablar específicamente de cuál es la tarea que se está llevando a cabo. Sí, buen día, Lizy. Mirá, la tarea que se está llevando a cabo en este momento es el destroncado y la poda de todo lo que sea el ramerío que se encontraba dentro del canal. Este es un canal interceptor que está en el camino distrital entre San Carlos Sur y Matilde. Este, cuando digo interceptor es porque trae agua de la ruta 6 del otro camino de San Carlos Sur y demás. Es un canal importante que termina saliendo una gran parte por el canal nuevo que hicimos de López y Planes y otro termina con el destino, el canal San Carlos. Este, la limpieza que uno está haciendo acá es como te decía Florencia, es de vital importancia porque mantener los canales limpios, este, y más en este caso que había un montón de rama, no se podía observar, por ahí la gente, digamos, te tira cosas adentro, viste, que no corresponden. Pero bueno, este, la idea es ir haciendo siempre el mantenimiento para que los excedentes puedan, este, funcionar bien en los días de lluvia. Así que en eso estamos abocados en este momento, como lo hemos hecho anteriormente con San Agustín, hace poquito con San Carlos, ahora con San Carlos Sur, después será Matilde. Y así vamos haciendo unas recorridas técnicas, viendo los problemas más urgentes, como para ir dándole solución y mantener los canales o la red de canales que tenemos en condiciones, ¿no es cierto? Bien, como resaltaba Florencia, es importante trabajar en conjunto porque para el comité que la comuna también pueda aportar, obviamente es muy bueno y así el trabajo se puede hacer incluso cuando se aprovechan los días lindos de manera mucho más rápida y también sencilla porque facilita a los dos. Sí, por supuesto, cuando uno trabaja en conjunto, obvio que todo se hace mucho más fácil, este, y es la manera aparte de trabajar, ¿me entendés? Entonces, en este caso, como te decía Florencia, nosotros estamos con nuestra máquina haciendo la limpieza y eso con la disposición de los camiones para el depósito final, así que los productores pueden estar con una cierta satisfacción porque este camino va a recuperar otra vez el ancho que tuvo en algún momento y eso es lo importante porque lo que tenemos que tener en cuenta es la producción. La producción es un eje que no podemos perder de vista y hay mucha, en nuestra zona tenemos una producción primaria de excelente calidad, así que los productores con sus maquinarias que son cada vez más grandes, necesitan caminos anchos, buenos radios de giro y todo lo que eso conlleva. Florencia, este que se está haciendo ahora, ¿después va al chipeado o solamente el chipeado se utiliza con lo que es la poda de lo que es la zona urbana? En este caso no se puede usar para chipeado porque lo que se saca va junto con yuyo y con tierra, por lo tanto no es un material que pueda chipearse, entonces lo que estamos chipeando es lo de la poda urbana. Pero sí aprovechar para también poner en conocimiento de los productores, es que una vez que se termine con el canal, se van a hacer los trabajos propios para terminar de mantener y emprolijar el camino y garantizar una buena transitabilidad y como decía Dante, los productores en sus vehículos y con las maquinarias agrícolas también.